Este es mi segundo verano consecutivo, viniendo a Castilla y León y descubriendo sitios nuevos. Y la experiencia de la gorra al principio era como, ¿esto qué va a ser? Pero luego ha sido como muy guay y me ha sorprendido muchísimo. Yo creía que lo que más iba a salir de mis sensaciones altas iba a ser, obviamente, un lugar o algo más relacionado con aventura, con un lugar desconocido, pero fue la comida. Entonces sí que me sorprendió muchísimo. Pero por otro lado tiene lógica, porque como te digo, disfruto mucho con la gastronomía cuando viajo. Es una parte muy importante que me hace repetir destino. El lago de Sanabria, a mí, es lo que más me ha gustado de todo. Solo disfrutar del silencio y del lugar me ha parecido increíble. Lo he pasado súper bien, porque además a mí me encanta descubrir cosas nuevas. Y lugares, y sabores, y gente. Lugares en los que me siento libre y estoy, pues, a gusto. Lugares en los que me siento libre. ¡Por favor!